Hola, soy Madame Miércoles y en este vídeo te voy a enseñar a realizar un dibujo para liberar el estrés o si simplemente te gusta dibujar. Así que comenzamos. Para realizarlo lo que necesitas es un folio o cartulina, un rotulador y superficies circulares. Yo voy a utilizar vasos, una copa y una linterna de diferentes tamaños. Empezamos con la base del círculo más grande y marcamos el contorno. Así. Así, márcalo tantas veces como quieras, haciendo círculos por todo el folio. Como a ti más te guste, haz tantos como quieras. Cuando los tengas, haremos más círculos con la base mediana y hacemos lo mismo, tantos círculos como quieras. Ahora con la copa, exactamente igual. Y por último, la base de la linterna. Como te has dado cuenta, es ir haciendo círculos de mayor a menor. Ahora haremos por el dibujo líneas curvas, por donde queramos, por donde tú quieras. Así. Lo tenemos. Ahora es pintarlo. Yo voy a utilizar rotuladores. Puedes pintarlo como tú quieras. Con colores, blanco y negro, con solo dos colores. Eso como tú quieras hacer tu diseño. Y ya lo tenemos. Yo lo quería así. Y como veis, también pinté rayas y círculos. Cada dibujo será único. Sencillo, ¿verdad? Espero que te haya gustado mucho el vídeo, que te van a quedar unas obras impresionantes. Y nada, y nos vemos para el siguiente vídeo.